Hola amigos, soy Killer y estamos de vuelta con NovaLance, el juego por excelencia del año 2023 de farmeo, crafteo y exploración Vamos a ello porque el juego mola bastante, no te pierdes detalles, ya sabes, suscríbete y like porque ayuda un montón Vamos con NovaLance A ver, me he dado cuenta que he cometido en el último episodio un error muy tonto y muy garrafal Y lo voy a mostrar ahora, hay que tener cuidado con esto porque lo que no hace es perder tiempo Y obviamente, eso es perder tiempo, mirad Vamos a ver, vamos a ver donde estoy yo que ya me he perdido, un segundín que os lo muestre, que os lo muestre, que os lo muestre Aquí Habilidades Mirad Los edificios ya no necesitan acero y vidrio, es decir, esto tenía que haber aprendido ya ¿Por qué? Porque al hacer eso, ya no necesito acero y ya no me hace falta acero para fabricar Aquí ya no me pide ni lingotes ni cobre, es decir, que ya, a día de hoy, ya puedo quitar el reset Ya puedo dejarlo, porque tengo aquí de sobra, ¿vale? Así que vamos a quitar de aquí todos los bots Vamos a ir a bots que paren, porque están ya cogiendo demasiado ¿Vale? Vamos a ir a que pare ¿Qué pasa? Que ahora tengo ya una cantidad muy enorme De esto Lo que vamos a hacer es poner luego La cosica esta Para que lo vayan enviando ¿Vale? Para que ir generando dinero en el centro comercial Y si doy cuenta Ahora me cuenta Ahora me cuenta mi trabajo conseguir Lo que es el biocombustible Pues para ello Ahora los bots que hemos quitado ahí Los vamos a traer aquí Uy, me he metido sin cara ¿Eh? Los vamos a traer aquí Para poner aquí una plantación de biocombustible O también se puede poner aquí Cuando quite lo que son todas las fábricas de acero Ahora mismo Si doy cuenta Lo que tengo que hacer es quitar los camadores Los camadores Tengo que quemar todo esto Ahora mismo Mientras que no avance Y aquí tengo otro Que lo puedo poner por aquí Lo que pasa es que no tengo biocombustible Lo puedo poner, yo que sé Aquí, por ejemplo Y aquí poner Ahora mismo esto Aceptar Y Biocombustible, ya está Y cuando haya pues Lo carguen y lo envían Así Nos vamos Vamos eliminando el excedente de biocombustible Lo malo es que no podemos venderlo en packs más grandes Es lo malo Por eso ahora mismo Lo que me hace falta es subir de level rápidamente Aprender lo de Que ya no me hace falta acero Y todo esto quemarlo ¿Vale? Así que Vamos a ello Vamos a enviarme aquí una vuelta Voy a Traerme aquí los bots Vamos a aumentar la plantación de esto ¿Ok? Y vamos a poner más Granjas de caca Pues en realidad esto Como que no me hace mucha falta Que digamos Porque no lo gasto O llevámoslo a otro lado ¿Vale? O llevámoslo a otro lado Ya veo donde me lo llevo A ver, vale Porque también Cuando ya no me haga falta Biocombustible Bueno, ya no me haga falta Metal Ya no me hace falta Ramitas Porque ya no tengo que hacer carbón Para quemar Para quemar Bueno, para quemar Lo que tengo que quemar Así Aquí lo que puedo hacer Es llevarme de aquí Esta granja O aquí Poner En esta granja Poner que me haga otra cosa Poner que me haga por ejemplo Caña dulce Por ejemplo Ahora, a ver Y yo lo puse Y no lo puse A fabricar Seré estúpido Y aquí ¿Qué puedo hacer? Ah, verdad Esto tiene que estar empaquetado Eso es lo que pasaba Balincote de hierro Y a ver El titanio El titanio sigue Pidiendo Carbón También pide empaquetado ¿No? Parece Claro Me pide Me pide Me pide empaquetado Por eso no puedo ponerlo Bueno, mira Ahora mismo Veis Mira, que vayan trabajando Y no hay ningún problema Yo creo que Creo que puedo poner Más Como botón de energía Sí, puedo poner Un par de hornos más Parece Que vayan quemando Lo que voy a hacer Pone Uno de estos Ahí Vale Y aquí poner Por ejemplo Esto Vale Y vamos a poner Más hornos Más horno eléctrico Este Es más Es más barato Y ponernos todo A ser A cero A cero Porque a cero Lo vamos luego a enviar A vender A cero Venga Todo a cero Porque tampoco El juego Tampoco pide Muchos recursos Para construir Cosas Si doy cuenta Ya tengo Excedentes Es que ya Bueno Excedentes Como se diga Y ya tengo Un montón Ya no me hace falta Para nada Aquí vamos a traer Los bots Como te he comentado Bueno Yo lo tengo Todo Ocupado Parece Sí Entonces aquí No vamos a hacer nada Este que dice Puedo fabricar esto Esto Lo voy a fabricar Una gilipollas En una casa Pero los botones No los podemos llevar A otro lado Voy a ver Donde puedo llevarlo Que Que me hagan falta Por ejemplo Aquí al ladito Aquí quiero que puedo Traérmelo Los botones Los botones Sí Venga Vamos aquí A ponerlo Bueno Ya lo hemos puesto Aquí ¿Vale? Me interesa Tener un bot Logístico Y otro De combate Porque estos Son muy hijos De su madre Y estos Estos están jaleas Estos están jaleas Por cierto Me falta un bot Ah no Digo Está ahí mi bot Digo Mi bot Vale Muy bien Venga Vamos aquí Y ya también Queda de gritar Estamos ya también Un super sobrado Si os doy cuenta De gritar También estamos ya Super sobrado Están ahí Las fábricas Están ahí Haciendo gritar A mucho Podríamos poner Mucho más De hecho Pues no voy a ponerlo Porque me haría falta Todo ser de biocombustible Yo creo que debería De poner algo Con de biocombustible Algo aquí Poner otra Otra plantación De biocombustible Quitar alguna Que me sobre Quitar Por ejemplo Alguna que me sobre Porque aquí ya hay Muchas ramitas De estas Podría quitar esta Podría Vamos a quitar esta Sí Perfecto Siempre se me guardan ahí De lujo Vamos a quitarla Vamos a ponerla En donde hay biocombustible Uy aquí también Aquí también puedo ponerla Y que aquí haga biocombustible Tampoco Vamos No hay nada de cabellado Sinceramente Porque aquí Me cabría Me podría caber Si ya dejo De fabricar Acero Y Quita lo que son Las máquinas de acero Porque tampoco es bueno Llenar todo esto Porque si no No crecen estos Matorrales Aunque tampoco Que los Matorrales Vayan a ser falta Pero no Yo creo que lo mejor Como estamos Con el biocombustible Ya que tengan que aquí Ya te ocupa Con el biocombustible Ponerlo aquí Quiero yo Va a ser lo mejor Venga Vamos a poner aquí La granja Granja avanzada Aquí voy a poner El Caña dulce La semilla El agua Y demás Ok Ya lo están poniendo Vale Y la semilla Vamos a poner aquí La semilla La semilla Que no se flipen Ahí está Ah, mira Está ahí Ya produciendo Tengo la produciendo Bien ¿Qué más? Que yo vea esto Ok Estoy viendo Caca Caca Hace falta Vallas Que yo vea Como están Comida Vale Tengo ¿Puedo algún bot Cogiendo vallas? Eh, sí Uno Y se están tocando ahí Los huevos Vale Vamos a quitarlo Ya este Y coja Ramita Ramita Y la lleve Y la lleve Ahí ¿Es el brazo De la 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 ¿Qué pasa? ¿Está produciendo o no lo está produciendo? No lleva ¿Y el Hepologítico? ¿Se trata con el Guavo? ¿El Hepologítico? ¿O qué? ¿En serio? ¿Y el Hepologítico ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Se ha capillado ahí! ¡Madre Mía ¡Macho! ¿Se me ha quedado pillado el Hepologítico? ¿Se me ha quedado pillado el Hepologítico? Vamos a Vamos a Pararlo ¡Ay pobrecillo! Venga Eh Parar A ver si vuelve Yo creo que no Se me ha quedado Se me ha quedado Se me ha quedado Y ahora ¿Y a la casa? Ah A la ahí Ahí está Perfecto Ahora sí Hijo Hijo Si digo yo Que raro Que ha pasado Con el Hijo Que raro Vamos 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 Ahora Ahora Joder Tío Yo que digo Se ha parado Toda la producción Y era Y era por eso Que el Hijo Hijo Se me ha quedado Se me ha quedado Voy a poner Módulo de velocidad De bot Y módulo de curación Vamos a crear Varia velocidad De bot Creo yo Creo que sí Porque así El Se me va a matar A ello Para que vaya mucho más rápido Bien Me pide Me pide Me pide Me pide Me pide Esto Y esto Bien Venga Vamos aquí A crearlo Vamos a crear Un puñado Un puñado Un puñado Voy a tirar Esto aquí Y vamos a meter A los pobres Bot Que están aquí Que no saben Casar con su vida Vale Ahí Tengo que vaya Más rápido Y tengo que vaya Más rápido Con su vida Listo Se nota Sí, mira Se nota Se nota Bueno, tampoco Que vaya muy rápido Pero bueno Más rapidito Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Esto va a volar ¿Eh? Bueno Ahora Ahora falta semilla Porque como ha parado La producción de semilla Ahora lo que pasa Bueno Vamos a seguir Dije En el anterior vídeo Que hoy vamos a ir Mira, aquí también Está parado Y vamos a ir A matar A un boss A un boss Y sí Vamos a ir a matar A un boss Voy a comprar La empacatadora Vale Lo veo Necesario Y vamos a ir A matar A un boss Y para ello Y para ello me hace falta Construir esto Para que me vaya Autocurando Vamos así Vamos así Vamos así 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 Y ya saben Que tan mi boss Aburrido Que vaya haciendo algo Bien Me hace falta Huepecitos Y eso Muy bien No está cogiendo huevos No tengo A uno cogiendo huevos Aquí No Pues ya está Mira Es que tengo Tengo excelente de todo Mamma mía Y aquí me falta Ponerle otro Aquí Voy a construir Otro Oh no Huevos míos Bueno A menos No hemos subido un level Pero obviamente Vamos a esperar A conseguir otro Para poder Aprender eso Y quitarnos el acero Y el cristal De en medio De hecho Ya he quitado He quitado esto Y he ponido nada más Con un boss logístico Para que reparta ¿Veis? Con unos kings Me va a tener sobra Para que vaya repartiendo De hecho De hecho Fíjate Es que estaban pillados En verdad Estaban como pillados Bueno He quitado ese boss logístico Me lo voy a traer aquí al lado Vamos a ver como están Mi botán He hecho una mierda Aquí Me voy a poner un boss logístico Por lo menos uno Venga Listo Y aquí vamos a poner Esto ¿Vale? Para atraerlo Que no lo dejan tranquilito Luego traeré También un par De boss de combate Para quemarte A estos bichitos Y me vayan Recolectando Su Jalea Que tengo En el boss de combate Ahí está el boss de combate Me trapa a cambre Por favor Vale Le puedo El boss de combate No sé si al boss de combate Le puedo poner un objetivo Está puesto en modo Proteger Guardando Cazando Ahí está A ver Vale Y ahora Uno de estos Ete Va a recoger Esto Ahí va Y así me cogen La jalea Y de cuenta Solo van a atacar A los rojos Que son la azure Cuando no se han comido Jalea de esa Que es lo que a mí me interesa Vamos a dejarnos un poquillo Que recorenten jalea De sobra Vale Y más Me hace 3 De un golpe Oye pues está muy bien No puedo llevar Más de Qué cabrón ¿Eh no? Bueno Todo sería una cosa Voy a tirar aquí Esto No ¿Dónde? Aquí Esto ahí Esto ahí Porque ya no va a ser Me fuerte El bot aquí Este bot aquí también Es que está aquí Ahí ¿Por qué no cojo? Porque Es un Es un Boss Que no sé Le he visto nada Más que en un vídeo Pero no he visto Cómo se mata O sea que se tira a tiro A pagar la hostia Y con esto Me puedo curar Se llama De hecho se cura Automáticamente Ante nada Obviamente Voy a mejorarme El escudo Que me pide Una cosita de esta Que eso vale poco Y la velocidad de disparo Me pide Un desee de empaquetar Que creo que ya puedo fabricarlo Vale Que ya puedo fabricarlo Recordemos que ya lo puedo fabricar Pero no me acuerdo Dónde estaba Que era Era Esto El ensamblador El ensamblador Ya puede fabricar Esa cosita Creo que voy a hacerlo En nada ¿Vale? No lo voy a mostrar Voy a mejorarme Eso en nada Porque esta Esta que pide también Ya me daba algo interesante La tipa esta Hola Camila Velocidad Oxígeno Y inventario Vale Pues vamos a Mejorarnos todo eso Mira Para producir Más huevitos Que me da tan Que se nos falta Para poder producir Este material El pastel He tirado aquí un montón Y para que la bajita Lo lleven ahí Pongan huevitos Y poder crear el pastel ¿Vale? Y aquí pone una plantación De vallas Es que Porque el pastel Ya me va a hacer falta Y estoy produciendo Muy, muy, muy poquito Porque hace falta Este bichito Que produce escamas Así que Hay que poner el pastel Hay que coger también Otro marrano Como ya tengo plantación De Plantación de vallas Y pondré seguramente Otra granja De marrano ¿Vale? Mira que montón hay De esto Venga, así que voy a irme Para allá Mira, aquí ya está Todo perfecto Mira Otra vez Se queda bugueado ¿Eh? No había uno Que cogía eso No, pues entonces Ojo mío Ahora conectado El oxígeno Vale O sea, puse dos sin carácter Es por todo Es por todo ¿En serio? Dos empacatadoras No me da ni cuenta ¿Eh? Vamos No me da ni cuenta Que he puesto dos Dos empacatadoras Lubricante leche Si acá tengo lubricante Ya tengo lubricante Vamos Es que tengo de sobra Tengo de mitre lubricante Si ya me he mitre lubricante Que va mejor con lubricante Aquí también lubricante Venga Voy a seguir Aquí voy a poner la granja Tranquilo Queremos ahora Poner el bot Aquí vamos a poner la granja ¿Por qué? Porque aquí tengo ya cultivos De comida para estos ¿Vale? A ver Porque no lo he registrado Y ahora me va a producir caca ¿Vale? La caca obviamente La vamos a traer por aquí Como ya tengo demasiado Bueno Vamos a poner otro Otro de logística Aquí que lo vea yo bien A ver Aquí Venga Y aquí voy a poner La caca Aquí Porque no me hace falta También Como abono Aquí Aunque este va a producir caca Mañana por si hubiera Por si hubiera sobrante Mira ¿Veis? A darle de comer A la abejita Van a ir produciendo huevos Y estos huevos Me van a venir a mí bien Para poder Seguir produciendo cositas Lo que tengo que ver Si a ella le gustan Estos arbolitos Yo creo que sí ¿Tiene abono? No, no tiene abono Pero bueno Tampoco es Mira Es que Los arbolitos Los arbolitos Producen Más valla Pero no sé si las abejas Van a ir a poner los arbolitos Entonces Esto tengo Yo ahora que verlo Vale Me da cuenta también Que la La abejita Solo Ponen su nido En Los árboles pequeñitos No en los grandes Por lo que Si tengo mucho grande No va a haber abejita Mira Lo cogen Vamos a ver si lo cogen Ya a ver si lo cogen Pero lo que le ponen aquí Es Vario Así Así Vamos a quitar esto Y vamos a poner aquí Que sean Ramitas Matorrales Que es donde ellos crecen Es los matorrales Yo les voy a poner fertilizantes Porque una vez que ya tengan Matorrales Ellos Ya van a anidar Y como una vez que tengan Anidados Los bots No van a romper Ese nido Pues no me hace falta Preocuparme con que el bot Vaya a cultivar Este Vaya a romper Este matorral Para coger la madera Vale Así que vamos a poner aquí esto Y vamos a operar Y como ya tiene su riego Cuando crezca La abejita Van a poner A insumido Como han hecho aquí Y ya Pues va a ser ya Una producción Y como árboles Como que hay un número Determinado de árboles Que tienen que crecer En cada isla Por eso Lo que he quitado aquí Lo hacen ahí Ya está Aquí Vamos a poner aquí Ramitas Ramitas Y Venga Vamos a poner abono No hace falta abono Ramita Y ramita El abono Aquí tenemos Cuando no hace falta Porque esto es Esto es una planta Que una vez que Una vez que ha Que ha crecido Se queda ahí No se rompe Como esto Por lo cual Lo dejo ahí Venga Bueno ya que produzca Es íntegro Para Para esa isla Y voy a poner Otra granja De marranos Porque en cuanto pueda Voy a seguir cogiendo marranos Me daría que De que los marranos A ver Y iba así Iba así Me daría de que De que los marranos Tu pudieran a la hijo Pero es que podemos clonarlos Es que podemos crear Una macro granja Pero aquí Y iba a quitar El clonador Creo que lo vi O a mi se me ha flipado ¿Dónde vi Los de la clonación? ¿O fue en otro juego? No Fue aquí Voy a buscarlo Creo que fue La detracción apacial Voy a ir para arriba A ver Pero antes Vamos a poner Esto A hacer Esto por aquí Esto por aquí Comprar Y me falta uno De lubricante Vamos para arriba A ver si aquí Vendían eso Yo creo que sí Vendían aquí El clonador Aquí va Va aquí la declinación Ya ves tú Tira el tirón Y hay algo Mira aquí voy a comprar otra granja Pero vale mil y pico Tengo 600 ahora mismo Oh mira Es para poder fabricarla Hostia de puta madre Claro Aquí me dan dos planos Abajo me dan para empaquetar Y aquí me dan dos planos Pues esto me interesa La granja Ya te digo yo Venga vamos a fabricar La máquina de declinación La que nos pide Y vamos a hacer unas marranos Para tener un fertilizante a mocho A ver La máquina de declinación Que no está por cierto Máquina de declinación Esto es la empaquetadora Máquina de declinación Aquí está Pide Hostia Claro Pide eso Y eso Creo que puedo fabricarlo Seguro que En el ensamblador Creo que puedo fabricarlo Ahí que está Que piden dos Y dos Pues mira Puesto que se está fabricando Vamos a ponerlo ya Y Vamos a ponerlo Ahí está Y el tocalito Voy a hacer que ha ganado aquí uno ¿Vale? Por ahora Bien mira Aquí ya ha parado En la producción de cristal Pero es que tengo un montón de cristal Y es que ya no vamos a subir a level Lo cual Todo el cristal que tenemos No vale para nada ¿Nos va a dar para fabricar botellas? Pero dame ahora cuando quiera Me Vuelvo a poner aquí a la bot Cogiendo De esto Además Puedo hacer así perfectamente Voy a poner a un bot Que se ponga a coger Eh Arena Y sin problema Vamos Lo que haré ahora Es coger uno de estos Para clonarlo ¿Por qué? Porque me hará falta Para Epa Para hacer La granja De De Escama De Escama de este bicho Esto lo voy a tirar aquí Vamos Otro Ya que está aquí Porque no valen para nada Lo que hacen es atacar Y da por culo Cabrón Le va a matar el cabrón Bueno He cogido uno Para poder clonarlo Vamos a ver si se ha producido ya eso No Esto le queda Un Bueno ya está Bien La oxígeno Perfecto Cama me puede ofrecer esta Ahora mismo Añade Nueva barra de oxígeno Al oxigenador Añade Nueva espacio De inventario Nada Ahora mismo No me hace falta Y este Vale De algo más acudo Y Vamos a decir Que me dé Ah No me ha traído Bueno No me ha dejado Mira He colocado La empacatadora ¿Por qué? ¿Qué pide? Ah Un paquete ¿Y cómo hago paquete? Sí ¿Qué ¿Qué Fabrica El paquetillo? ¿Eh? ¿Qué es lo que fabrica El paquetillo? Voy a verlo Vale Ya he visto Que es lo que fabrica El paquetillo Me lo he imaginado Venga Dice que está sin energía No pasa nada Vamos a poner Un plan de carbón Aquí Venga Mira Lo que fabrica El paquetillo Los paquetillos Esto Con madera Y como tengo Un montón de madera Para que haya ahí Lubricante también Venga Porque madera Tengo un montón Si no Podría con madera Bueno Si no Mejor aún Mejor aún Me lo llevo Me lo llevo Claro Aquí sí tengo Madera de sobra Aquí sí Verdad Aquí tengo Madera de sobra Lo pongo aquí Me pide energía Volvemos Al mismo de antes Cojo El Este mismo Y aquí Pongo El paquetillo Lubricante No Porque tampoco No es una cosa Que me corra prisa Oye Te puedo Para que Para que Puedo Tocar Energía ¿Qué pasa? Ah Consume Consume Mucha energía Claro Pues entonces Pondremos Otro Ahora hay Seis Venga Es que produce tres Cuatro Ramitas A ver Si Va y lo ponen No hay Ramita Tanta ramita Que hay Ah Porque puede ser Por el bot Perfecto Vale Vamos a reír Un rato Y no hace falta Ni acero Ni vidrio Ahora Mi pregunta es Mi pregunta es Que no Me hace falta Para construir Pero aún Me sigue haciendo falta Para hacer otra cosa Por ejemplo El plastel Es con acero Porque tengo Mucho acero Aun así Mucho acero Mira como trabaja La empaquetadora Me está haciendo 200 Mira te ven Me lo van Me lo van paquetando Y el clonador No he puesto aquí Para No Es verdad Le he puesto aquí Y era uno de Esto que lo hacía Aquí está Aquí está Ya puedo fabricar Esto El clonador ¿Dónde lo voy a poner? Pues No sé cómo funciona Lo voy a poner ahora mismo Por aquí Aquí abajo Y tenemos De verdad ¿Quién te daña, tío? Voy a poner aquí Otro Otro agua de combate Porque queda mucho por culo, tío Queda mucho por culo Vamos a poner aquí El clonador Que lo vea yo Va a pedir energía No pide mucho Vale Aquí vemos lo que pide Cada uno Eh Por ejemplo Para el marrano Pide eso Y una ramita Vale Para verlo Eso y una ramita Eso Un virbe Vale Si yo cojo Esto Ah Va a liberar Claro Así que Puedo traerme No Es que No Aquí no puedo traerme el virbe Aquí no puedo traerme el virbe Es que puedo quitar esta ramita Y poner esta grande Queda mucho más Eso Eso sí puedo hacerlo Aunque ya tengo sedente De ramita Y aquí cómo va esto Bueno Pues Aquí tenemos Otro amigo Ya tenemos El rifle Actualizado Y ya podemos ir A por el bicho Si ya no me dan nada más Así que Vamos a ir a poner el boss Vale chicos Vamos a intentarlo Voy a dejar aquí cosa Voy a dejar aquí esto Eso ahí Eso ahí No cabe Pues ahí mismo El metal Ahí El bichito está ahí Para cronarlo Y vamos a poner el boss Que está aquí abajo Ese me suerte Me va a estar Bueno oxígeno No sé si tengo oxígeno No sé si puedo respirar No me pide Cristal Si me pide Cristal Me pide Aquí Aquí Cristal Aquí sí Me pide Cristal Vale 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 Venga Me voy a ir así Venga Te he tirado Te he tirado Te he tirado Te he tirado Venga Le sea mi suerte Aquí es Le puedo poner No Aquí no hay Ah Hay un oxígeno No Le pide más oxígeno Ah Me va a faltar A ver Poner Es Un altar Lo mismo Si pongo algo No me hace falta Pelear Como pasaba Con el otro Puede ser posible eso Aquí me falta Una isla Ah no Esto es la entrada Podemos intentarlo Para ver si así No nos ataca Y no hay que pelear con él Que es así Lo intentamos Ahora Que pide No lo pone Que pide Que puede pedir ¿Tú crees que no lo dirá La tipa de ahí arriba Que todo lo sabe Que tampoco deja nada en claro La verdad No sé si es esto Que no deja nada en claro No sé si pide eso O pide Una valla Es que no lo sé Nada le Digamos Que le afecta ¿Eh? No sé qué pide Bueno Me estoy informando Por la comunidad Y sí Esto es lo cierto Hay que poner algo Exclusivo De cada tierra Así que voy a ello Así que necesitamos Para lear con él ¿No creéis? Porque es muy duro Es muy duro Voy a echarle un huevito Voy a coger lo que me hace falta Y ahora os lo enseño Vale mirad Me lo he imaginado antes Cuando he puesto esto Digo Tienes que hacer algo Exclusivo de cada zona Claro De aquí no es esto De aquí es esto De aquí es la zona cactus Que es exclusivo De aquí es Esto Que los otros Los cangrejitos Y de aquí es esto ¿Veis? Perfecto Y ahora os de Es la ofrenda Para el boss Que hay arriba Como pasaba Con el otro boss Lo cual Ya no hace falta pelea Y nos ahorramos una pelea Y vamos a tener el mismo El premio Va a ser el mismo ¿Veis? Aquí es lo mismo Derrota o forja Una mitad Pues ya tampoco Forja una mitad A ver Quiero pelear Bien Nueva skin Y Antena de curación Y la antena de los boss Ahora curan Automáticamente A todos los boss Que rico Papu Eso Vámonos Bueno chicos Me voy de pedilla ¿Vale? Ya hemos hecho Los boss Y vamos a hacer eso Mil puntos ¿Por qué Veis mil puntos? Porque acabo de enviar Un paquete de recursos A la central De comercio Y eso me da Muchos puntos Ahora puedo hacer Varias cosillas O puedo seguir Poniendo tienda O voy a comprar una cosa Que me está haciendo falta Que vais a ver Ahora mismo Vale falta Tanto el plano De la granja avanzada Como el plano De la empaquetadora Que no tengo Ningún plano De la empaquetadora Creo que voy a ser De la granja avanzada Porque me viene bien Tengo mucha granja De la granja avanzada Va Chapó Para otra cosa Vale Ahora vamos a ver Que es lo que me pide El pavoete Por poner Otra tienda más Me pide mil De una para traer Una nueva tienda A la adaptación espacial Mil Yo creo que si no Voy a pausar Porque yo creo que En la siguiente toma Puedo hacer ya otro envío Gano de sobra eso Venga Vamos a pausar Y vamos a ver Que es lo que nos da Tienda y cortamos Venga vamos para arriba Ya le he enviado Mil Perfecto Vamos para arriba A ver que da esta tienda Imagina por pura curiosidad Yo creo que Me hemos dado beneficios buenos Venga Dale caña Me voy a dar una mierda Quien sabe Miedo me da Y el siguiente Cuento vale 1200 Bueno Tampoco es mucho Ya veis lo que Tardo en pillapata A ver Mi hermano y yo Tenemos los mejores refugios Para beber Beber Y también hemos ganado Bueno Casa básica Y para que pueda Creo yo Una Una casa Bueno Ya lo veremos Bueno chicos Eh Es una pena Pero ya no Ya no vamos a despedir Mira Hemos subido Hasta un levito Pero no vamos a subir Nos vamos a despedir ya Esto Pide dos Esto pide dos Y esto Mami Bueno Uno de dos Pero me queda 36 Le ve 36 ¿Qué le pretengo? No Le ve 3 Es de esto Vamos a aprender Los de la ruta De los bots Creo yo O esto Para que me vaya Más rápido Los ensambladores Los de todas las semillas Mira Pues si Porque produjo Mucha semilla Chicos Ya sabéis Un fuerte like Suscribiros Comentar Que aprecio el video Y Que juego Que queréis ¿Queréis que os suba Juego de miedo? Decidmelo Chao Chau 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 Gracias.